Bueno, en esta oportunidad queremos hacer una denuncia como Sindicato de Trabajadores Independientes de acá de la calle Janiqueo, a un costado del Hospital Regional, porque llevamos más de un año pidiendo una entrevista con el señor alcalde Álvaro Ortiz y en conversaciones con el jefe de gabinete, él se comprometió a gestionar una reunión con él, pero a última hora ellos dicen que el alcalde no va a ver nuestro problema, que es un problema de garantizar el trabajo a los trabajadores de nuestro país y así lo dice la Constitución, el derecho al trabajo. Esta denuncia se basa mayormente porque nosotros hemos presentado cartas por escrito en la oficina de parte de la municipalidad pidiendo una reunión ya en tres oportunidades y en las tres oportunidades ellos se niegan a atenderlo a nosotros como sindicato. Nuestro sindicato tiene 37 asociados, nosotros tenemos la personalidad jurídica a través de la inspección del trabajo, por lo tanto él está faltando a lo que dice la ley de organizaciones municipales y a la ley de la Constitución chilena. Nosotros no descartamos ninguna posibilidad de llevar toda esta problemática a la Contraloría denunciando esta irresponsabilidad del alcalde de la comuna de Concepción y la prepotencia y la arrogancia del jefe de gabinete, ¿no es cierto?, con una tremenda prepotencia en contra de la gente que trabajamos aquí en la calle. Nosotros de alguna manera decimos responsables a la municipalidad que nosotros no tengamos permiso porque si ellos tuvieran la voluntad política de dar los permisos a nosotros, una autorización para trabajar acá, tenganlo por seguro que el 99% de los trabajadores ambulantes sacaríamos nuestro permiso y pagaríamos nuestro impuesto como corresponde, pero eso ellos lo niegan y también denunciar acá de que acá la Cámara de Comercio de Concepción, ellos se han empoderado de las calles acá de Concepción, es tan solo ver en la calle Cabo Policán, Barro Sarana, aquí mismo en la Diagonal, cómo hayan crecido en la calle colocando sus puestos y sin embargo ellos no le niegan los permisos y a nosotros como trabajadores ambulantes siluas, por lo tanto aquí hay una discriminación y no descartamos tampoco de denunciar a la municipalidad de Concepción por esta discriminación que hace con los trabajadores que trabajamos acá en la calle. Cámara de Comercio de Concepción